¿Quieres comprar un producto de Victorinox y aprovecharte de descuentos exclusivos? Pásate por las web de los dos patrocinadores del canal Cuchillería Gómez de Pamplona en España y SwissShop.mx en México Bueno pues hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, esto es Vic Spain Bienvenidos un domingo más a un nuevo vídeo Hoy por fin, por fin, toca vídeo de Wenger Y es que hacía como dos meses y medio o más que nos traía una review de la otra marca de navajas suizas La pieza que hoy os traigo os va a dejar a todos muy muy sorprendidos porque su configuración es única y sobre todo porque Wenger roba, repito, roba digamos así una herramienta exclusiva a Victorinox y la introduce en este modelo Hoy aquí en Vic Spain la Wenger Evo Hunter Snow aunque no lo ponga ahí, es Snow Bueno pues ya estamos de vuelta y vamos ahora sí sin más dilación a ver esta Evo Hunter 505 que como veis viene presentada en la típica cajita blanca de Wenger que utilizó pues en los años 2000 y 2010 hasta el 2013 más o menos que dejaron de fabricar navajas La verdad es que esta caja, hombre, pues comparándola con las de Victorinox llama más la atención Es más, digamos, atractiva visualmente y más bonita y más coleccionable A mí, en este caso, las cajas me gustan más Viene con esta pegatina, digamos, que la hace oficial Por este lado tendría, bueno, esta pequeña marca y por este lado tendría la referencia Y fijaros que ya nos adelanta la configuración que vamos a ver dentro que también está chulo Por aquí tendría otra referencia también y poco, poco más Yo creo que esta pieza, es complicado datarla pero creo que esta pieza es aproximadamente del año 2009 Y he de deciros que este modelo el Evo Hunter 505 no sale en ningún catálogo de la marca Tiene una configuración súper, súper, súper rara y aunque creáis o no a pesar de ser muy raro se fabrica en, digamos, tres acabados diferentes y yo os traigo posiblemente el más raro de todos Bueno, ha llegado el momento de sacarla de la caja y de ver esta Evo Hunter 505 Ojo, es no U Fijaros, guau, qué bonita es Fijaros, no sé si alguna vez habíais visto una navaja con este camuflaje con este patrón de camuflaje es impresionante Existen creo que cuatro o cinco modelos más cinco diría yo con este patrón de camuflaje y que no salen en ningún catálogo O sea, qué rara O sea, ya de por sí este camuflaje no sale en ningún catálogo pero además el modelo en sí la configuración es muy, muy, muy raro como vais a ver y lo que os decía digamos que copian una herramienta bastante importante y bastante exclusiva de Victorinox y la introducen en esta 505 Bueno, y lo dicho lo primero que nos llama la atención nada más tener en nuestra mano esta 505 son sus cachas fabricadas en colaboración o por encargo llamarlo como queráis con la empresa estadounidense RealTree de hecho sale aquí siempre en sus camuflajes esta empresa es experta en patrones de camuflaje y en este caso nos encontramos con un patrón llamado Snow un patrón que hace que esta navaja de por sí sea muy, muy rara porque, repito este camuflaje no llegó a salir en ninguno de los catálogos de Wenger y tampoco se puso a la venta en todos los países del mundo de hecho estos patrones de RealTree no encuentras una navaja igual porque digamos que son como láminas gigantes donde van cortando trocitos y los van poniendo a las navajas como veis fondo blanco que nos recuerda a esa nieve y luego pues trocitos de árboles árboles pues pelados de esa época árboles sin hojas por aquí vemos un poquito más en detalle es verdad que la cacha delantera igual está un poquito sosa y podría venir con algún árbol más pero en la parte de atrás pues todo lo que no tenemos en la delantera lo tenemos en la trasera es verdad que en los últimos catálogos de Wenger podemos encontrar otros colores camo de RealTree como el verde o incluso el naranja que es espectacular y espero traeros alguna pieza en ese color naranja pero este Snow es, repito muy, muy raro en sí encontrar un modelo con este camo Snow y más en esta configuración de herramientas que ya es lo imposible y otra cosa que nos llama muchísimo la atención en esta 505 es como no esa pletina esa pestaña que no deja de ser el bloqueo porque sí esta 505 de Wenger tiene bloqueo esa función que tanto, tanto, tanto se le ha reclamado a Victorinos y que si no llega a ser por la serie de Lemon nunca jamás lo hubiésemos visto en la marca Victorinox la verdad es que el bloqueo de Wenger funciona realmente bien pero estéticamente a mí se me hace realmente raro ver una navaja con esta pestaña aquí sobresaliéndole y casi prefiero que mi navaja no lleve como todos ya sabréis esta Evo Hunter 505 es un modelo de 85 milímetros con 11 herramientas que vamos a comenzar a ver ahora mismo como no comenzando como siempre por la hoja grande hoja típica de Wenger donde el grabado que lleva en la hoja como estáis viendo pone Wenger de Lemon Switzerland es tan lace por la parte de atrás obvio que no pone nada y para llevarla a su sitio simplemente tendríamos que pulsar esta pestaña para desbloquearla vuelvo a repetir que me gusta mucho el bloqueo de Wenger creo que es muy muy útil pero a mí se me hace realmente raro el tenerlo vamos con la segunda función de esta navaja y ahí tendríamos el limpia uñas con lima de uñas una herramienta que usaba bastante bastante los modelos de Wenger yo creo que más se usaba en Wenger esta herramienta que la hoja pequeña estoy yo creo no lo sé pero yo creo que sí vamos con la siguiente función y no sería otra que la sierra la verdad es que en una llamada en una en una navaja llamada Evo Hunter una navaja fabricada digamos para el outdoor la verdad es que una sierra nos viene realmente bien y esta sierra pues es la típica de Wenger ahora iríamos con la herramienta estrella de este Evo Hunter pero no os la voy a enseñar y voy a enseñaros voy a enseñaros el resto de las herramientas y luego volveremos a la estrella aquí tendríamos el abre botellas con destornillador plano que ya sabéis que tiene bloqueo vale al hacer presión haría bloqueo y no se nos cerraría esta herramienta y aquí tendríamos en este lado el abre latas de Wenger el típico de Wenger vuelvo a preguntaros siempre preferís más este abre latas o el de Victorinox digamos que el de Victorinox llevaba dos funciones y este solo lleva una en la parte de atrás tendríamos el típico punzón de Wenger ahí lo tenéis que no era escariador que era un poquito más diferente al de Victorinox aquí tendríamos el sacacorchos vale ahí os enseño tendríamos la anilla y por último tendríamos el palillo vale y las pinzas ahí la tenéis y vamos ahora sí con lo que todos estabais esperando oye Marcos ¿cuál es esa herramienta tan 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 rara? pues no es otra que esta que sobresale aquí y que es la hoja para cazadores o hoja curva de Victorinox Wenger no sabemos cómo no sabemos si en una colaboración con Victorinox o no sabemos cómo cogen la hoja para cazadores que Victorinox tiene en los modelos 111 vale y lo introduce en un modelo de 85 milímetros o sea lo nunca visto repito este es el único modelo que tiene esta hoja para cazadores no sólo en Wenger sino también en Victorinox bueno en Victorinox sabéis que la hay en 111 pero no en los modelos estándar de 91 milímetros y diréis oye Marcos pero ¿es exactamente igual? yo creo que no es exactamente igual si si tranquilos tranquilos porque como no habría que compararla con la de Victorinox para ello aquí tengo una Hunter de las nuevas de las que ya vienen con Liner Lock así que vamos a sacarle la hoja para cazador y ver si realmente es la misma y os aseguro chicos que es la misma miradla ahí no sabemos cómo se fraguó esto si fue una colaboración si Wenger le pidió a Victorinox oye ¿os importa que lo hagan un modelo? no hay constancia en internet ni en ningún sitio ni siquiera Victorinox la tiene de cómo es posible esto pero la hoja es exactamente la misma y yo entiendo que estas hojas las fabricaba sólo Victorinox que no sea como otras herramientas que fabrican otras casas para Victorinox como por ejemplo los sacacorchos o alguna herramienta más no no esta hoja hasta donde yo sé estaba fabricada o esta herramienta estaba fabricada por Victorinox cómo llegó hasta Wenger no tenemos ni idea pero repito esta 505 es realmente increíble lo primero por el camuflaje antes os decía ya es raro encontraros un modelo con este camuflaje dentro de Wenger creo que hay sólo 4 o 5 modelos diferentes con este camuflaje pero el hecho de encontrarte además un modelo 505 Hunter es realmente difícil conseguirlo ¿vale? los colores en los que se hace esta Evo Hunter 505 serían en cachas Evo rojo esta Up Snow y en Blaze naranja sólo la podéis encontrar en estos 3 colores esta 505 y es realmente muy muy difícil muy muy difícil de conseguir así que si tenéis la inmensa suerte de conseguir este Evo Hunter en cualquiera de estos 3 colores habéis triunfado más que la Coca-Cola bueno gente pues nada más hasta aquí el vídeo de hoy el vídeo de esta increíble y súper recomendable como pieza de colección Evo Hunter 505 Snow dejadme en los comentarios que os ha parecido el vídeo si habíais visto alguna vez esta pieza si sabíais que Wenger había robado esa hoja para cazadores de Victorinox dejadme en los comentarios lo que queráis y ya sabéis que si os ha gustado el vídeo la mejor forma de mostrarlo es apoyándolo con un gran like suscribiros si no lo estáis y si ya lo estáis no olvidéis activar la campanita nada más nos vemos en el próximo vídeo donde si no aquí en Big Spain vuestro canal favorito de Victorinox chao no 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 Gracias por ver el video.